El doctor Bello Andino Es personalísimo, personalísimo nos decía don Claudio Yo creo que pude haber visto al doctor Bello Andino Dos veces también en mi vida Las dos veces al lado de Falaguer, más nunca Pero era una persona, me dicen que afable Pero bueno Lo que me llama la atención también es que nos dijo esta mañana en Sol Don Claudio de los Santos Que quien tiene, tenía, la página en blanco Que Falaguer dejó sobre el asesinato de Orlando Martínez Era Bello Andino Y le pregunté Y él le dejó la página en blanco a alguien más Y nos dijo don Claudio de los Santos esta mañana Que tenía entendido que Bello Andino le había dicho Que esa página no la iba a hacer pública jamás Y eso contraviene los deseos de Balaguer Porque Balaguer dejó las instrucciones Tengo yo entendido De que cuando él muriera Hace 21 años atrás Saliera a la luz pública esa página en blanco Que él se la iba a dejar a alguien Para que cumpliera Ese cometido que Balaguer Dejó Pero me dice Me dice No, yo le pregunté A don Claudio Que por cierto Estaba buscando su teléfono Porque fue desde Sol que lo llamamos A don Claudio de los Santos Le dije Quien tiene la página Tenía Bello Andino Tenía la página La dejó a alguien más No doña Consuelo Porque él me dijo a mí Dice Claudio Que él no iba a hacer esa página De conocimiento público Jamás No me gustó Si Bello decidió eso No me gustó Porque Balaguer decidió otra cosa Con esa página Bien No es que nosotros Estamos muy alejados De que fue lo que sucedió Ok No es el momento Pero queríamos tener La versión de Joaquín Balaguer Sobre el asesinato De Orlando Martínez Punto El presidente Luis Abinader Hizo un discurso Excelente Un discurso excelente En la tercera cumbre De la Unión Europea Y la comunidad De estados latinoamericanos El CELAC Yo digo que fue excelente Y lo decía esta mañana Porque no es solamente Que el presidente Se volvió Con el tema Recurrente Obligatorio De la situación haitiana Y de lo que significa Y de lo que significa para nosotros Todo el mundo Se puede cansar Menos República Dominicana Porque los tenemos ahí Y es aquí que se resuelve El problema De los haitianos Que por eso yo decía ayer Y esto es rápido Yo decía ayer Que ya yo entendí Que los haitianos Es lo único que están de acuerdo Hoy vuelve y sale En el novelista Que no se ponen de acuerdo En nada Entre ellos Otro periodista Diciendo lo mismo Que les dije ayer De que los haitianos No se ponen de acuerdo En nada Solamente en una cosa Digo yo En que Hay que Haití declarar Los estados Fallidos Para que se cojan República Dominicana Y coger todos Para acá En eso Si están de acuerdo Los haitianos En venir a resolver El problema Es República Dominicana Creo que es lo único Que están de acuerdo Que tú es de ellos La provincia del este Como le llamaban Sus intelectuales Que nosotros Seguimos siendo Territorio haitiano Y en eso Si están de acuerdo En coger para acá Como lo están haciendo Y un empresariado Dominicano Que es el que Facilita esa posición Trayéndolo Ok Y no por haitianos Si no porque están ahí Si no por ilegales Porque al empresariado Lo que le interesa Como capitalista Que son La ilegalidad La ilegalidad Pudieran ser Suizos Pero que sean Ilegales Para poderlos Explotar Partidas de desgraciados Que son ustedes Por eso Haitianizaron La mano De obra dominicana Ok Pero no voy a seguir Con el tema Porque ayer lo hice Entonces Don Luis El presidente Hizo un discurso Tercer mundista Habló De que la OMC Tiene que cambiar Que la Unión Europea Debe ayudar Para eso A que cambie La OMC Para que haya Más igualdad En el mundo Más igualdad En el mundo Menos inequidad De todo eso Habló Don Luis Ayer En su turno Habló De la mujer Y la integración De la mujer A las fuerzas Productivas Que hay que Defender eso O sea Don Luis Tuvo un discurso De todo discurso Que yo digo Tercer mundista Que se usaban antes De esos discursos Del PRD De cuando Peña Gómez ¿Verdad? Nosotros Con el comunismo Por un lado Y Peña Con la socialdemocracia Y Balaguer Que no era ningún pendejo Salió huyendo Y hizo de que El socialcritanismo Salió huyendo Porque Balaguer Ah Comunismo Socialdemocracia No, pero espérate Yo no me voy a quedar En el medio Yo soy socialcritanismo Cristiano Muy bien Entonces El discurso Del presidente Luis Abinader Muy bueno Muy bueno Él plantea El desarrollo humano Incluida la salud Plantea la educación La investigación La investigación La innovación Llevar los estudios Más altos En la tecnología O sea Es un discurso Que sinceramente Hay que felicitar Al presidente Por todo esto Que dijo Y más su posición Frente a Haití Que volvió a urgir A la comunidad internacional De que República Dominicana No puede seguir cargando Con la solución Haitiana Aunque los haitianos Eso es lo que quieren En eso es que se ponen De acuerdo los haitianos En eso Si se ponen de acuerdo Los haitianos Que se hunda su país Que le importa a ellos Es República Dominicana Lo que nosotros queremos Y lo están consiguiendo Después hay otras Resoluciones De la cumbre Una Dice que una Declaración Sobre la guerra de Ucrania Matizada Tibia Porque los latinoamericanos Comenzando por Lula Y Fernández Dijeron No nosotros no venimos Aquí a condenar A Rusia La Unión Europea Quería una declaración Condenando a Rusia Pues no se le dio Se planteó Que ojalá Que haya paz Una paz Que ahora mismo Me está escribiendo Mane Gonte Mane Gonte Me está escribiendo Que está más alejada Porque después del bombazo Al puente de Crimea Y un incendio Que hubo ayer Hoy Ahora los rusos Le están disparando Y desbaratando A Odessa Busquen lo que es Odessa Se ha ampliado El panorama De la guerra Se ha ampliado Después de El bombazo Que le dieron Al puente de Crimea Ahora los rusos Se metieron En Odessa Y están desbaratando A Odessa Penosísimo Todo esto Señores Óiganme esto ¿Por dónde vamos? La Asociación Cibao De ahorros y préstamos Tiene el honor De invitarle Al almuerzo Conferencia Para líderes De opinión El periodismo En tiempos De cólera E inteligencia Artificial Eso no tiene desperdicio Por Miguel Ángel Ordóñez Ok Mire por dónde vamos García Márquez Con inteligencia artificial Muy bien Mire Óiganme esto Nosotros tenemos aquí A la doctora Que ya está con nosotros Desde hace rato Betania Martínez La doctora Betania Martínez Doctora Gracias Óiganme esto Porque esto es importante Es la presidenta De la sociedad Dominicana Del dolor Sociedad Dominicana Del dolor Ella va a explicar Lo que es esto Yo recuerdo Cuando Freddy Veragoyco Se enfermó El cáncer Que en una ocasión Supimos que Freddy Había sido trasladado A Estados Unidos Para una clínica Del dolor Para que fuera Paliativo Lo que se le Administrara Para Que pudiera Soportar Aquello Eso no existía Aquí ¿Verdad doctora? Si Muy buenas tardes Buenas tardes Ella tiene otros Cargos interesantes Perdón Intervencionista Manejo del dolor Miembro Sociedad Española Del dolor Presidente De la filial Asociación Latinoamericana De cuidados Paliativos Presidente Del capítulo Dominicano Internacional Association For the Study of Pain Del dolor Presidente Del capítulo Dominicano De la Federación Latinoamericana Del dolor Presidente De la asociación Dominicana Para el estudio Y tratamiento Del dolor Y cuidados Paliativos Creadora De la primera Unidad del dolor Y cuidados Paliativos En República Dominicana Más de 25 años De experiencia En el sector Salud Adelante Muchas gracias Doña Por permitirnos Estar aquí En su programa Y sobre todo En su teleaudiencia Es un honor Para nosotros Compartir Y decirle A la población Dominicana De que Ya tienen Quien Le duela Su dolor Y eso De que Tenemos Ya Unidades En dolor Pues Ciertamente Existen Las unidades De dolor Desde hace Un tiempo Sobre todo Las oncológicas En el oncológico Y ahora En el INCAR Pero eso Siempre se quedó A nivel Farmacológico Las unidades En dolor Son El cuarto Nivel De atención Para cualquier Paciente Que tenga Dolor Se sabe Que para Atender A un paciente El síntoma Antes era decir Doctor Yo vine Porque tengo Cinco días Tengo tres días Siete días Diez días Con dolor Y de ahí Se desarrolla Que tipo De enfermedad Conlleva Esa sintomatología Que era antes Tan simple Mencionar El dolor En la actualidad A partir del 2019 Cambió la nomenclatura De síntoma A enfermedad Eso quiere dejar dicho Que todo aquel Que haya pasado De tres meses Con esa percepción Que se llama Dolor Ya está frente A la enfermedad Dolor crónico Entonces Ya frente A la enfermedad Sea que sea Que lo esté produciendo Lo que lo esté Produciendo El dolor en sí El dolor en sí Es una enfermedad Es una enfermedad Ya mismo Entonces Las unidades En dolor Que pueden ser Farmacológicas O pueden ser Intervencionistas Porque se maneja De manera De intervenir En el foco Donde está Produciéndose Esa señal De inconfort En lo que Vulgarmente O vulgarmente No Se llama Bloqueo Pero no sea No solamente Un bloqueo Farmacológico Existen otras Técnicas Intervencionistas Para el manejo Del dolor Que conllevan Otro tipo De recursos En la formación Por eso Están divididas Las especialidades En los que Hacemos Intervencionismo Y manejo Del dolor Puramente Dicho Y aquellos Que están Dentro La otra Especialidad Que maneja Dolor Para pacientes Con cuidados Paliativos Entonces Visto Desde estas Ópticas Las unidades En dolor Se conforman Farmacológicas Intervencionistas Y con cuidados Paliativos En la actualidad República Dominicana Tiene especialistas En manejo Del dolor Y especialistas En cuidados Paliativos Tenemos Esos especialistas Tenemos 11 Médicos Especializados Dentro De nuestro País Los otros Que son 19 Pues son Médicos Que están En la formación Para llegar A ser O intervencionistas O llegar A ser Cuidados Paliativos La diferencia Entre intervencionistas Y paliativos ¿Cuál es? Es la capacidad Que desarrolla Dentro de su Preparación Académica El poder Llegar Dentro de la Columna Vertebral A las raíces De los Nervios Donde está Mandándose La señal Hacia tu Cabeza De que existe Un conflicto Sea Inflamatorio Sea Degenerativo O sea Infiltrativo Por una Tumoración Por un cáncer Donde está Mandando la Señal En dolor Y tú Puedes Proceder Con el Conocimiento De esas Técnicas A eliminar La persecución O el envío De esa Sensación Que no agrada Y se llama Dolor Ese es el intervencionista Ese es el intervencionista Y la paliativa Es aquel médico Que se especializa Para tratar A pacientes Con enfermedades Crónicas No transmisibles Y las enfermedades Oncológicas En el proceso En que se encuentran Frente al diagnóstico Frente al tratamiento Y que no tiene nada que ver Con el pronóstico De la enfermedad Es decir Las enfermedades crónicas No transmisibles Son Las cardíacas Como la insuficiencia cardíaca Congestiva Que da tantos síntomas Incluyendo el dolor Están las enfermedades Broncostructivas Crónicas Como es El EPOC Que también cursa Con un sinnúmero De sintomatología Que el paliativista Conoce Cómo manejarlo Y aunque tiene Un diagnóstico Que algún día Va a fallecer Pero dentro De la enfermedad Va a corregir Esos síntomas Y va a tener El chance De tener Una mejor calidad De vida Frente al paciente Renal Al paciente Hepático Es lo mismo Si podemos ver Aquellos pacientes Que han sido Diagnosticados Con sida Pues antes morían Pues ya con el tratamiento Y con el control De sus síntomas Se le puede permitir Una calidad de vida Porque están vivos Doctora Yo quisiera que ustedes Pongan atención Porque esto es una novedad Sinceramente para mí Yo creo que aquí En República Dominicana Es prácticamente una novedad Tenemos Más de 15 años Trabajando En el sector Sobre todo dolor Y cuidados paliativos Cuidados paliativos Sobre todo porque Habíamos entendido Que los pacientes Oncológicos No merecen Frente a su diagnóstico No tener un médico Con la capacitación De poderlo ayudar Con el control De los síntomas Que puede presentar No solamente Porque ya fue Diagnosticado Y tiene la enfermedad Sino frente al mismo Tratamiento Que es la quimio La radioterapia La inmunoterapia Pues necesita tener Un equipo De médicos Con la capacitación En paliativos En paliativos Eso es correcto Hay algo que quiero preguntarle Porque esto es interesantísimo Y útil Es muy costoso Un tratamiento Sea Para una persona Ya sea de una clase O de otra El tratamiento Intervencionista Para que la población De su audiencia Puede entender Cuando te van a hacer Un cateterismo A ti te está especializado Una persona Como un cardiólogo Intervencionista El que hace intervencionismo En manejo del dolor Puede ser O un anestesiólogo O un ortopeda O un neurocirujano En la formación De uno a dos años No aquellos que hacen En cadáver Ni tres meses Ni dos meses Es presencial Una formación Para poder llevar a cabo Sus rotaciones Para poder Atener la aprendiz Entonces El médico intervencionista Se ocupa Precisamente De mantener El paciente Con esa calidad Y en la referencia Que le decíamos Del intervencionismo En cardiología Se parecen Porque nosotros Accedemos A los nervios En la columna ¿Es caro? Depende Depende De lo que cualquier persona Puede llamar Caro Si antes Estábamos frente A que teníamos Que utilizar Un avión Ambulancia Para ponerle Un cateterismo A un paciente Ya aquí En República Dominicana Hay quienes Hacen El intervencionismo En cardiología Es Una similitud Y entendemos Que no Y entendemos Que no Porque eso Consta Con medicación Y cuenta Con honorarios Y está dentro De lo que es Los límites Razonables En pagos De ambas cosas Aquí ya tenemos Ya más de 11 años Haciendo intervenciones Así es lo que Sí señora ¿Las ARS Cubren esto? Estamos felices Ay que bueno Porque una parte Del proceso Que es los cuidados Paliativos Ya tenemos Tres administradoras Con programas En cuidados Paliativos La única Discrepancia Es que No sabemos Quienes son Los proveedores Espera Si están igual O sea Hay tres Que están Que ofrecen Que ofrecen La cobertura Sinanza Mafre Y humanos Pero usted No los han llamado Que nosotros Que nosotros Sepamos Ninguno De los que están Habilitados Académicamente Han sido Llamados Para contratación O sea Usted que es presidenta De la sociedad Dominicana del dolor Nunca han recibido Mira Estoy trabajando Nada Nada Para nada Y se puede hacer eso Sin uno Haber hecho una especialidad En el dolor Claro que no De hecho Nosotros como asociación Hemos enviado Las correspondencias Pertinentes A los estamentos Pertinentes Tantos gubernamentales Como la CISARIL Al Consejo Nacional De la Seguridad Social Incluyendo A habilitación A la dirección General de habilitación Precisamente porque Como en estos tiempos Se está sonando tanto Quién sí Y quién no En la medicina Entendemos que hay derecho A que sean contratados Aquellos que tienen Académicamente Sus avales Pero Desconocemos Quienes están Contratados Desde esos programas Para este tipo De manejo Inclusive El manejo Del dolor Con el intervencionismo Aquí ha habido Cobertura Y tiene cobertura Eso está contenido En una resolución Desde el 2007 Y hacemos eso Y lo decimos Desde aquí Que es la 00147 2007 Publicada por La CISARIL Ahora No entendemos Por qué razón Solamente Las administradoras Quieren dar Coberturas En sitios Específicos Y con médicos Y con médicos Que no tienen Avales Para hacer Intervencionismo Esta especialidad Porque Según reza La estructura En salud Debe de ser Lo suficientemente Amplia Que tenga La cobertura Para poder Aperturar Un programa En salud Entonces nosotros No entendemos Quien está dando Cobertura En Samaná En Agua En Santo Domingo En ningún sitio Nosotros desconocemos Francamente Quienes son Los proveedores Para estas Coberturas Que ya Gracias a Dios Existen Miren una cosa Bueno Eso es muy delicado Quisiéramos Que ver Cómo nosotros Podemos conseguir Esa información Con las mismas ARS Miren una cosa Se están formando Más médicos En esta Especialidad Del dolor Aquí Aquí no se hace La especialidad Entrará Ya como Un programa Académico A partir del año Que viene Sin embargo En la actualidad Nosotros Hemos entendido Que desde el año Pasado Se aperturó Un programa Que se llama Hospitales Manejando dolor Donde residencias Médicas Envían A rotar A médicos De las Diferentes Especialidades Medicina familiar Los geriátricos Emergenciólogos Porque tenemos Un problema Cada vez Que un paciente Oncológico Se acerca A una emergencia Porque tiene dolor Ellos Entienden Que debe ser Simplemente Manejado Por su Oncólogo O dentro De una Unidad Oncológica Y no es Real El médico Emergenciólogo Debe de saber Diferenciar Cuando el paciente Te dice Que es una Referencia De dolor Oncológico O cuando el paciente Oncológico Tiene dolor Por otra razón Que no tiene nada Que ver Con el dolor Oncológico Entonces Esa parte Educativa Y académica Nosotros estamos Estamos tomando Participación Para que ellos Puedan entender En su formación Cómo ayudar A más dominicanos A poder tener Una mejor calidad De vida Por eso Hay muchas Residencias médicas Que envían A sus residentes De primero O de segundo año O los que ellos Entiendan Dependiendo de su nivel A rotar por las unidades En dolor Que ya tenemos Entonces Con ese Sistema Estamos garantizándole Al sistema Nacional De salud Que tengan Ya Por lo menos Un personal Que vaya teniendo Una capacitación De tres A cuatro meses Como si fuera Un diplomado En una rotación Para poder Empezar a dar Los cuidados Paliativos A la población Dominicana Mire Oiga La verdad Que yo estoy Sorprendida Yo no sabía Que eso existía Aquí Eso está O sea Una persona Tiene Su formación De médico Para poder Entonces Acceder Como cualquier Otra especialidad A esta Entonces Se divide Para llegar A ser intervencionista En manejo del dolor Tiene que tener Una subespecialidad Anestesiólogo Puede ser Yo soy anestesiólogo De base Formada En un programa De las residencias médicas De las fuerzas armadas En mi país Y pude irme En el 2010 2009 A la ciudad De Boston Hacer Un año De formación Entonces Los pueden hacerlo Los ortopedas Pueden hacer Los neurocirujanos Pero para cuidados Paliativos Tú lo puedes hacer Desde médico general Y puedes hacerlo De cualquier También Subespecialidad Medicina interna La puedes hacer Desde geriatría Como una Subespecialidad Una persona Entonces Una persona Que tenga problemas De una determinada Enfermedad Va a tener El problema De la enfermedad De la situación De la enfermedad Pero lo que Ustedes van a hacer Es No es curarle Esa enfermedad Sino Ayudarlo A sobrellevar Esa enfermedad Por eso Con menos dolor Por eso Es que es tan importante Que los dominicanos Sepan Que inmediatamente Tienen el síntoma Referirse A un médico Si quieren ir A una unidad En dolor Pues se pueden referir Al conocimiento Si no A lo que ellos Puedan entender Yo tengo dolor En una articulación Me voy al ortopeda Al neurocirujano Al neurólogo Pero inmediatamente Tú tienes más De tres meses Ya se convirtió En una enfermedad Una enfermedad Entonces El mismo dolor Hay veces Que podemos Remitir Esa información Con algún tipo De técnica Intervencionista Sin embargo Si frenamos La enfermedad Con tiempo Son enfermedades Inmunológicas Por ejemplo Las que tratan Los reumatólogos Pues ellos Con sus Medicaciones Y con el conocimiento En la enfermedad Pueden suprimir El síntoma Que es el dolor Sin embargo Nosotros compartimos Con muchos reumatólogos Yo salgo De una formación Precisamente De reumatólogos Pues el médico Hace referencia Y contrareferencia Yo puedo recibir Un paciente En dolor Franco Y yo puedo Frente a la investigación Determinar ¿Qué tipo de dolor? Si es inmunológico Si es degenerativo Si es tipo oncológico Y mandarlo Después que pueda Disminuir Su intensidad Y corregir un poco La percepción Enviarlo al médico Que entiendo Que bajo el perfil Que ya he descrito Puede ser Mejor atendido Para que controle La enfermedad Como usted bien Dijo Cuando tú tienes Una enfermedad Ya tú tienes Una enfermedad Y es crónica Ya tú puedes tener Entonces dolor Control de síntomas Y ahí entra entonces La parte Del cuidado paliativo Que cualquier dominicano Ya puede recibir En nuestro país Para recibir entonces Esta atención ¿Se puede recibir En la casa? Eso es correcto En la casa también En hospitalización En hospitalizaciones En hospitales públicos Bueno Como todavía No se ha generado Dentro del sistema Nacional de salud ¿Cuáles son Las unidades De cuidados paliativos? Si sabemos Que hay dos Unidades en dolor Que son las oncológicas Que están En el Heriberto Peter Y en el Encar El paciente va Y se refiere allá Si está ingresado Pues entonces Le hacen la visita Hospitalaria Dentro de su hospital Sin embargo A nivel privado Es también lo mismo Esa es la ley Nacional de salud El 8701 Que dice Que todo dominicano Tiene cobertura En consulta En hospitalización Y en domicilio Entonces El domicilio Que no es un favor Que nadie está haciendo Que tenemos que estar Rogando Que tenga Una cobertura Tendrá que tener Ya mismo Y que ya la tiene Porque el colegio médico Consiguió Que se dé la cobertura Pero esto no es un favor Eso está dentro Y contenido De la ley Nacional De salud La 8701 Que establece Cobertura Consulta Hospitalización Y domicilio Y domicilio Eso es correcto Eso es importante Claro Eso casi no se habla Pero eso es así Es que no Es que yo estoy sorprendida Porque es que yo lo que recuerdo Y creía que esa era La situación nuestra A Freddy Cuando me entero Por cierto Que creo que fue Que nos encontramos En el aeropuerto Y Me encontré No recuerdo con cuál Si fue con Boruga O con uno Que me Que iba a ver a Freddy Que estaba interno En una En un hospital Para el dolor Me acuerdo Como habla Que eso me impactó Y me dolió muchísimo Entonces Yo no me imaginaba Mire La doctora Dicho sea de paso Para que no No se nos pase La doctora Usted tiene su consulta privada Nosotros formamos parte Sí De una institución Que se llama Unidolor SRL Esa es la primera Y única Porque evidentemente Somos los únicos Que tenemos un espacio físico Consagrado Únicamente Para hacer intervencionismo De dolor Nosotros necesitamos Por el área física Que tenemos Pues utilizar un quirófano En el aprendizaje Que hicimos fuera Pues eso se hace ambulatorio Hacer un bloqueo Nos requiere Muchas veces Eso no hay que internar No Ni un ingreso De 3, 4, 5 Para nada Tiro la dama de las camellias Un día No, para nada Hay procedimientos Y hay pacientes Que uno dice No, ese paciente Debe de ir A una Unidad diferente Porque tiene otras condiciones Que requiere otro tipo De atención Frente a su causa Ese sí Hay otros tipos De técnicas Que definitivamente Requieren De una sala quirúrgica Y esos son Los neuroestimuladores Y las bombas implantables Que tienen cobertura Doña Consuelo No me diga Todo eso tiene cobertura Y están En lo que es La resolución 00147 2007 De la CISARIL De la CISARIL Está contenido Todos y cada uno De los procedimientos En manejo intervencionista De dolor En esa resolución La pueden buscar Dios Está en el internet Entonces tenemos cobertura Yo estoy asombrada Sinceramente Cuando hoy me dijeron Que íbamos a hacer Esta entrevista ¿Cómo? Y nosotros tenemos Esto aquí funcionando En la República Dominicana Yo estaba muy interesada Dicho sea de paso Usted me dice Que Unidolor Que es esa unidad Está en la Gustavo Mejía Enricar 54 Una de las sucursales Una de las sucursales Estamos en Terrenas Estamos en Samaná Estamos llegando a Nagua Estamos ya prácticamente En Romana Y estamos en San Pedro de Macorés Nosotros tenemos cobertura Y tenemos grupos ya Para que puedan Acceder al servicio Y que ningún dominicano Doña Consuelo Porque donde van a morir Los pacientes No es en el oncológico No es en el encar Mueren en sus casas Sin atenciones Sin siquiera tener A alguien Que pueda velar Porque tengan Un final Con calidad Sufrimiento Sin sufrimiento Que antes Sí Trasladarse Es básico Eso es Trasladarse de un pueblo Simplemente para que un médico Vea que hay que transfundirlo Eso se llama hospital de día Hemos creado una estructura Para que esos dominicanos No tengan la necesidad De un traslado Y eso habla De que estamos colaborando Con el sistema de salud Para que puedan También ellos entender Que es posible Generar Un cambio de atención En el paciente En cuidados paliativos Dios mío Qué importante esto Dios mío Yo quisiera que ustedes Si es posible Cojan el celular O yo lo tengo aquí De la doctora El celular 829-263-4143 Si no Me pueden llamar a mí Yo le doy el teléfono 829-263-4143 Y también 809-636-3656 809-636-3656 Ahora yo me he quedado Con la situación Como se están dando Tantas cosas raras De que ¿Quién está Ofreciendo entonces Estos servicios? Ya que usted Que preside La sociedad dominicana Del dolor Usted lo ha planteado Ustedes no saben ¿Quién es el proceso de los proveedores? No lo sabemos Yo le voy a hacer una pregunta Así Porque no quiero Complicar la vida Cualquier médico Que no tenga La especialidad Del dolor Se puede llevar Bueno Vamos entonces A calmarle el dolor Con esto Con esto Con eso Eso no funciona Porque yo soy una Me voy a quitar La mascarilla Yo soy una Que me bebo Cualquier cosa Ay Ay me duele Este brazo Guapiti Me bebo Tal cosa Y el dominicano Le encanta eso Me bebo Tal cosa Ay pero hay Unas pastillas Más buenas Frente a eso Siempre han estado Los especialistas Usted visita Un ortopedo Usted visita Un neurocirujano Visita Un neurólogo Nosotros somos Al cuarto nivel De atención Ya nosotros Hemos entablado La referencia Y la contrarreferencia Con muchos médicos Que reconocen Que cuando ya Ellos no tienen Otra cosa que hacer Con el paciente Los refieren Los refieren Claro Tenemos neurocirujano Que refieren Tenemos ortopedas Que nos los refieren Tenemos oncólogos Que refieren Y ese es un llamado También a los mismos Oncólogos clínicos Refiérenlo con tiempo Porque a veces El paciente Oncológico Si los refieren Con tiempo Uno puede prevenir Oiga hasta donde Llegan los cuidados Paliativos Que no es solamente Una situación De final de vida Sino que frente Al mismo tratamiento Que están siendo Llevados Nosotros podemos Ayudar a que Ese paciente Pueda corregir Cualquier tipo De sintomatología Que tenga Frente A su tratamiento Los pacientes Oncológicos Disminuyen De peso Se desnutren Caquexia Dolor Entran En tristeza Y hay todo Un equipo Incluyendo La psicooncología Que promueve Así como Van a terapia De pareja A terapia De familia Existe un psicólogo Oncólogo Que ayuda A superar Una noticia Tan desagradable Como es Una noticia Oncológica Bueno Señores Cualquier situación Que a ustedes Se les presente Que necesite Volver Le vuelvo A dar El teléfono De la doctora Martínez 829 263 4143 Y también El 809636 3656 Si no me llaman Ustedes Todito Todo el mundo Tiene mi teléfono Y yo Cualquier información Sobre esto Pues Se la puedo dar Esto es importantísimo Eso tiene que ver Con calidad De vida Así se llama Y el no sufrimiento Y el no sufrimiento Entonces todo el mundo Todo dominicano Tiene derecho A recibir Y está Está en la ley Está en la ley Estas atenciones Eso es correcto Están en la ley Señores Muchísimas gracias Doctora Martínez Esto es muy instructivo Esto que usted Nos acaba de presentar Yo le digo sinceramente Que yo lo ignoraba Y a ustedes Recuerden que estamos Gracias a Plaza Lama Como siempre A Café Santo Domingo Que es tu marca país Al grupo rica Con sus productos Excelentes Marca país También Pruebe los quesos ricas Y recuérdate Que en época de lluvia No saques la basura Guárdala Hasta que Retengla No guárdala Retengla Hasta que pase la lluvia Para que no se vayan Los inbornales Y se creen Estos charcos de agua Estas inundaciones En las calles Coopera con eso Y coopera Pagando la basura Paga la basura Paga el agua También Pagala Así como tú Pagas el cable Para que no te lo corten Y el teléfono Paga el agua Paga la basura ¿Verdad? Ok Bye bye ¡Gracias!